Hola a todos, una semana más Me apetecía cambiarme el look, he dicho, pues me pongo tetas, me corto el pelo, lo que hace todo el mundo, ¿no? Me ha pedido Pep que venga a hablaros un poquito de eso del E3 y tal Esto es un evento al que viene la gente a presentar videojuegos y a veces también viene David Cage Pues según venía, he visto a unos ahí en el parking presentando una consola sin videojuegos Y he dicho yo, joder, tantos edificios ha tenido que vender Sony, que putada, ¿no? Y ya casi que sabiéndolo todo, pues vamos a repasar los peores momentos del E3 y tal, ¿no? Que a mí doblar se me da de culo, hostia Empezamos retrocediendo al año 2007 con Phil Harrison, que antes estaba en Sony y ahora está en Microsoft Presentando Home, que era un sistema de integración social que creó Sony Que era un poco como, ya que no sales a la puta calle por estar todo el día con la maquinita Pues al menos haz algo en el Digimundo que hemos preparado para ti Curiosamente, el avatar de Phil Harrison era una especie de copia de saldo de Hitman Pero en plan puta mierda, porque no puedes hacer nada Solo andar, 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 andar Y a veces te pruebas camisetas y juegas a juegos dentro de juegos Es como una especie de simulador recreativo del Señor de los Anillos En el que hay chicas que en realidad no son chicas En ese mismo E3 hubo un acontecimiento terrible Porque la gente aplaudió sin saber a esto No voy a poner el trailer para no edir sensibilidades Este juego es el final boss de mi sección El día que lo juegue podré morir tranquilo Es el dios de Das Putemierden Y aún así, da las gracias Aprender Como el continuo espacio-tiempo nos la suda a todos Vamos a pasar a 2009 con la presentación de Project Natal Que es lo que ahora vendría a ser Kinect El tumor ese que tenía la One pegado Y se lo han quitado del pack Y bueno, pues servía para probarse ropa con las amigas Y eso No sé, tenía... Yo siempre quise hacerlo, pero mis amigos no querían Y bueno, luego lo presentaba todo un señor Que era como una copia mal hecha de Risto Mejide Y digo copia mal hecha porque si no tuviese pelos en la lengua Hubiera dicho Oye, este proyecto es una mierda sin sentido Y aquí tenéis lo que era la captura de movimiento revolucionaria ¿Veis como el hombre está sufriendo espasmos? Debe estar... Está grave, está grave Alguien debería auxiliarle No, vamos a ver cómo se retuerce Ese movimiento te manda directo al hospital Lo mires como lo mires, por favor Bueno, da igual porque llegó el juego Revelación de Peter Muninex Ese juego que nunca ha salido Que iba a dar manotazos a agua mientras un niño te miraba Prometía mucho, la verdad Por suerte, gracias a este impulso Llegó la revolución y todos querían tener un control avanzado Algún ejecutivo japonés que de pequeño abrió el cajón De su madre y se llevó un trauma Dijo, pues voy a diseñar un mando Que me recuerda a los Checkpoint del Sonic Es como un Wiimote con un chirimbolo en la punta Tecnología avanzada Es que fijaos cómo se divierte Y aquí viene lo mejor Fijaos en cómo agarra el palo Con esa cabecita rosada No hay palabras para describirlo Y aquí está sin duda uno de mis momentos favoritos de toda la historia del E3 La intro de la conferencia de Nintendo de 2008 Que es impresionante O sea, lo que vino después no Pero la intro da ganas de vivir Y eso, pues oye, hay que destacarlo Es eso, la típica comedia familiar de los años 90 Con todos los personajes Con recuerdos, gente sonriendo Algunos que no sabes qué Y si lo enfocamos desde un punto de vista Talasocrático profundo Podríamos llegar a darnos cuenta De que ojalá toda la generación pasada Hubiera sido un sueño Como el final de los Serrano Y al despertarte no existen ni la Wii ni los DLCs Pero como no puede ser Pues quedaos con estas caras sonrientes Al menos, ¿no? Sabidos por todos Que ser un buen orador no es nada fácil Sobre todo si después de lavarte los dientes Te tragas todo en Listerine Pero atención a las dotes de este hombre Porque esto es un clásico en toda regla Lo hice todo sin decir nada Señala, pero venga, aplaudid Ahí está Fijaos cómo lleva la batuta Como un buen director de orquesta ¡Qué arte tiene! En esta ocasión me gustaría tirar de archivo Por algo malo Pero no por algo malo que se haya hecho Sino porque nunca volveremos a ver sonreír A Don Matrix en un E3 Y eso es duro Porque este hombre Tiene cara de buena persona Tiene cara de sujetar puertas De saludar todos los días De ayudar a las señoras A subir la bolsa de la basura A cruzar la calle Y fijaos Fijaos cómo ha acabado Es que es abrazable Es abrazable Y nunca más volveremos a verlo Y eso es duro Realmente duro No sé si podré superarlo algún día Atentos a esta demostración Porque se trata de arte en estado puro En 2012 Alguien de Sony dijo Oye, para probar este cacharro Pillamos a alguien que sepa Lo que está haciendo Y dijo otro No No, no No, ¿pa' qué? ¿Pa' qué? ¿Cogimos a alguien que sepa lo que está haciendo para hacer la vita? No, pues entonces Hombre Y aquí tenemos a esta individua Intentando intentar Valga la redundancia O sea, es tan mala que no intenta Sino que intenta intentar Es doble negación Esto está muy mal Está realmente mal Es peor que la gente que juega a shooters con mando Y ya es decir En este momento concreto Ya había mucha tensión La estaban gritando por el pinganillo Que dibujas un puto 4, hombre Ya, que no es tan difícil Estaba desesperado el pobre hombre Que coordinaba todo esto Pero por suerte lo consiguió Y esto demuestra que la constancia O sea, es un juego Que tiene un mensaje profundo Que casi nadie capta a la primera Pero veréis Porque la dificultad sube siempre Y si hacer un 4 horas difícil Hacer un zig zag bien En condiciones y con una velocidad aceptable Ya es un desmadre digno De jugadores pro player competitivo Vamos, que para una demostración Lo suyo es coger a gente Que sepa lo que es jugar Que hay muchos que se piensan Que es sacarse jugo a uno mismo Y no Y esto sin duda Es un momento que pasará A los anales de la historia Así que gratuitamente Miyamoto presentó Al primo malvado Baterista De M. Night Samalayan Y entonces Aconteció algo terrible Con la banda de Y estaban interpretando Una cover muy personal De la canción de Mario Pero entonces mostraron Como se tocaba la batería Con el Wiimote Y con el Luncho Que era una cosa terrible Y se motivaron todos Con las trompetitas Haciendo el desplazamiento lateral Están tocando como profesionales Y entonces el batería Se volvió loco Y empezó a invocar Demonios hindúes Para destruir la tierra Este momento Sin duda Pasará a la historia Durante la presentación Del típico Assassin's Creed Anual De golpe ocurrió Algo completamente inesperado Y es que la Play 4 Que lo movía Se fue a la mierda Por completo Fijaos en el pobre hombre Que está ahí con el madre Diciendo No, no, por favor Que me estarán viendo mis padres Un momento muy duro Sin duda Luego seguramente Ubisoft diría algo En plan No, no, no Esos que veis ahí quietos Son en realidad Los wallpapers promocionales Que te vienen con el Uplay Lo que pasa Que no os dais cuenta ¿Y cómo hacemos el Moonwolf? Con música épica Para despedir Estás tranquilamente Viendo una conferencia Aparece Son White sonriendo Dice Bueno, no puede pasar nada Zanahoria No lo hace mal del todo Pero de golpe Algo mal ocurre Y la señora Da un paso Y se sube en la tabla Dice No, no hagas Lo que estoy pensando No, mierda no Que podría ser mi madre Baja de ahí Que te van a ver Hombre Baja de ahí Ay Dios mío Que alguien la pare Por favor Y atentos Porque si algo Nos ha traído el E3 Son revoluciones Fijaos en cómo se dispara Mediante el uso de Kinect Como cuando metes Las manos en agua Y salpicas a alguien Para joderle Pues así Eh, eh, eh Le vas tirando balas Como si estuvieras acariciando A un gatete Y ya no solo eso Las armas obedecen Y se recomponen Según a ti te guste Tú digas lo que digas Dices Rango Pues se pone con Mira Kogi y demás Dices Alpargata Y se convierte en una zapatilla De esparta Que mete unas hostias Que asustan Y bueno Fijaos incluso con mirilla Que bien dispara Que maravilla todo Entra mi padre en casa Me ve haciendo eso Y me mete tal hostia Que tengo que empezar a jugar Soplando un tubo Los japoneses Indudablemente son raros Nadie me puede negar Que son gente Que coge una cuchara Con patata machacada Y la estampa contra un monitor Con la cara de rey a Yanami Pero al margen de eso Fijaos en que sabia elección De baile va a tomar este hombre A continuación Me atrevería a decir Que todos los que fueron A esa conferencia de Konami Iban completamente colocados Pero fijaos Fijaos que baile Tan acertado ha escogido Es que es maravilloso Como lo hace Como domina Que tiene una definición Y una técnica Que ni una pantalla De Nintendo DS Pero que le pasa a la gente En la cabeza Os estaréis preguntando Mucho de vosotros Pues muy fácil Vamos a volver Al primer E3 Año 1995 Para que veáis La aberración de vídeo Que presentó SEGA Todo el mundo sabe Que la mejor forma De vender una consola Es hacer un vídeo Como el de The Ring Pero que en vez De matarte a la semana Te deje jodido Toda la vida Demonio calvo gris Con voz imponente Para asustar a los niños Sin esto no vendes Para empezar Lo segundo Primo gilipollas De Yamiro Kuei Gafas de sol Y a bailar detrás De una tele de tubo Esto tampoco El calvo se ríe de ti Esto queda muy bien Siempre es muy buena táctica Luego ¿Te gustan los músculos? Compra la Saturn No homo Calvo con barba bailando Calvo te gritan Niño se asusta Cine Cucus clan Cortar uñas No sé Que estoy viendo Mete el disco Y entonces muestra La potencia De la Saturn Y ves como hay Las gráficas Padre Todo el mundo Entra en estado Catatónico Oh dios mio Esto se nos está yendo De madre Luces rojas Epilepsia De la buena Y de la que es Demonio Paredes Aplastando gente De la potencia Que tiene la consola Y esto A la mierda De la misma De la misma A la misma Gracias por ver el video.